Acabamos de llegar a los 30 suscriptores Si que los acabo de coger así super raro pero es para que me escuchen bien Y alguien el video anunciando ayer, que lo subí ayer de hecho Anunciando los 30 sus... que nos quedaba un suscriptor para los 30 Y hoy reviso mi página de Youtube y veo ya 30 suscriptores La verdad os lo agradezco mucho a vosotros sobre todo por... Básicamente mi primer video fue cuando tenía unos 5 años Que ahí fui cuando me conocisteis Luego tardé unos años que volví a subir videos Y la verdad a mi me habéis apoyado bastante Así que espero que esto me siga animando a seguir subiendo videos Y pues gracias por los 30 suscriptores ya Que se agradece mucho, se agradece bastante Y gracias Y hasta la próxima